¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Jenny, el 14 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Laura, de parte de su abuelita Aleira, con el mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 una excusa en mi mente para recordar mi vida que a mi casa regresa Es una única princesa que en pijamas y con tres sencillas cuentas se llama Ya se ha dado cuenta que soy de mi y con solo una sonrisa puede todo conseguir En mi corazón se ve por ti y me alegra la existencia Se van a soltar mi niña a pensar Mientras la venta y la tarea vas creciendo muy deprisa Ay, 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 te quisiera detener Pero un día llega mi casa y entre sus cosas llegará Un pedazo de mi alma que jamás regresará Mientras tanto quiero darte tantas cosas Quiero darte tanto amor y tanta atención Y enseñarte cada día tu importancia y tu valor Quiero cuidarte el corazón ¡Eh, ay, 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 te quisiera! Te quisiera detener Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás de prisa Estrenarás tu juventud por el sol Y temblarás al prescindir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir La vida en dos, dos, tres, tres Y si a primaveras tú eres que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Para vivir Para vivir Para vivir Fuerte el aplauso por favor Y a la única fuerte Pero si nos vamos con un bonito homenaje Para el reino de la noche Sabes una cosa Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras ni persona amorosa Quizás una rosa te lo puedes decir Sabes una cosa No sé de ese calor, llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, mi hermosa, y te entrego en esta rosa De a ti, de a ti, de a ti, de a ti, de a ti ¡Viva hacia el cielo! Por haber conocido, por haberte conocido ¡Viva hacia el cielo! Y te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Una cosa De tu te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Cuenta clara Bueno, bajo el disco de gano Ahora cuando te cuento Si lo maravill� changes Para la linfra moranda Y la maravilla Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, que si era el de un niño Luego estás en una niña, una bella y dulce amor Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su cariño rosas Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, bella de narito y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer, y si un día se casa miña Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita Revolveré mi soñada, con el cáncer de un niño Y por esto rezo y le pido al Señor del Gran Poder Que cuando hay que ser lleve, la sepa siempre querer Y el aplauso bien bonito, familia Bueno, ¿dónde está el caballero que me da a hacer una bella? El papito, el papito El papito El papito El papito Y todos en las palabras 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 La... ¡Lourita! ¿Qué pasó? Y a saber que no me quieres salir a la iglesia Y que me dé su precio maldito Ay... ¿Cómo? ¡Lourita! ¡Eso! ¡Ay, Laurita, Laurita, Laurita! ¿Qué? Es el nombre que Dios llevó Y ahora sí necesito las palminas de toda la familia Paramos el callecito un momentito Pasito al frente, los dos pasito al frente Porque nos vamos con el sabadeo de su mariachi juvenil, primera clase Pero fuerte la sabadera, vamos a escuchar, vamos a escuchar He, 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 un, dos, tres ¡Añadir, primera clase! He, 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 he Solo por ahí. Todos son bien cualquiera. Con él. En la grava de los interinos, en la parte de atrás. Agárralo bien, agárralo de aquí. ¿Qué más nos vamos a agarrar? Agárralo así. Agárrae su mariacha el que quiera. Cualquiera. Hay otras y también es una mariacha. ¿Listo? Agárralo. ¿Se perdió? Llega la princesa. Venga para acá. ¿Preparados? ¿Cómo le ensayamos? Un, dos, tres, cuatro. Perdió tu mentors. Subre tío la fiesta. Esta noche puedo beber. Ríos a ministério. Porque voy a dolar salud. Saludson 요� Mama Saludson Astrenaнойz. Saludson y saludson carayosa. Shit, ratona. Ya de nada, ya de laetaan. En temprano que... Yo soy el Carvindel. Yo soy el Carvindel. Pues tiene para el frente Porque está bailando allá atrás. Al frente con su mariachi. Hay mi cosa en la cintura, en la cintura y bailando Un, dos, tres, para allí, mi pera, me hace Que no baile de enferma, que no baile de lao Que no baile de lao, que no baile de lao Que no baile de perro, oi, que no baile de lao Que no baile de lao, que no baile de lao Que no baile de lao, que no baile de lao Y en mis días y en mis noches A ver yo despido y en mis sueños de contento y de ti Uy mamacita Y en mis días y en mis muchos matos Y en mis días y en mis sueños de contento y de ti Voz a los reyes Y como dice Bolivia, la bonita es la Fuerte, fuerte el aplauso Para la reina de la joven Muchísimas gracias Un aplauso muy bonito para la reina Que le hiciera una sillita Se le hace un honor por favor Gracias Vamos haciendo licencita Con mucho amor hasta este momento va nuestro sombro de parte del mariachi Dejamos este detallito para que te acuerdes siempre de nosotros Y también te vamos a enseñar una canción más antes de despedirnos Si vienen a poner en mente alguna pensada Si tú quieres escuchar algo de lo nuevo ¿Cuándo? Alguien de vos te lo voy a decir No, no me gusta No, no me gusta Ya le dijo que sí Los 15 de Johnny Rivera dicen por acá, 15 de la reina. Sí, sí. Hoy es un lindo día, hecho especial para ti. Hace 15 años, mi niña, que a los contras muy feliz, solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a estos viejidos, los que te pierden enloquecer. Hace 15 años, mi niña, que a los contras muy feliz. Hace 15 años, mi niña, que a los contras muy feliz, mi niña, que a los contras muy feliz. Te sigo con la reina. Muchísimas gracias. Su Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. O comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908.